Bruselas ha dado luz verde a un importante cambio en el mercado eléctrico de Alemania. La comisaria de competencia de la UE, Margret Bestager, aprobó un acuerdo sujeto a ciertas condiciones entre los gigantes de la industria RWE e ION. El acuerdo implica un intercambio de activos que llevaría a ambos grupos a salir de negocios rivales.